Jorak, está bien pronunciado, que es licenciada en ciencias biológicas, que estudia el efecto de las actividades agropecuarias sobre los ríos y arroyos del noroeste del Chubut. Ella trabaja también en el CIEMEP, aquí en nuestra ciudad. Gracias por venir, Cristina. Muy buenas tardes, Mauro, y muchas gracias por la invitación. No te tiraste título para estudio tampoco, ¿no? Y en realidad, bueno, vos lo habrás leído, es un poquito más extenso incluso, pero bueno, es para llevarlo un poco a la realidad. Uno piensa en actividades agropecuarias, en general ganaderas también, ¿no? Ganaderas y agropecuarias. Tanto ganadera como agropecuaria, esto es lo que es cultivos, es lo que está abarcando mi estudio. Trabajás en terreno y uno se imagina que el río, o los ríos y arroyos, a la vez la ganadería y la agricultura tienen un impacto sobre los ríos, pero los ríos a la vez es que le da vida también a la actividad esta, ¿no? Bueno, claramente la idea del trabajo es esa, justamente tratar de generar estrategias para que este tipo de actividades puedan permanecer en el tiempo y que ese efecto que vemos que están teniendo sobre los ríos no sean tales que nos impidan continuar con estas actividades en el futuro. Justamente, llegar a un punto de sustentabilidad en el que sean compatibles en mantener la calidad ecológica de los ríos y los arroyos y estas actividades al mismo tiempo que son las actividades productivas que tenemos en nuestra región. ¿Cuáles son los impactos así más visibles que puede tener uno que no tiene la visión científica o de investigación que tienen ustedes, que por ahí nos puede llamar la atención o ver a simple vista, si es que se puede ver a simple vista? Y por ahí en algunos casos podemos ver, no sé, animales, puede ser ganado vacuno, ganado vino dentro de los ríos, esto produce erosión de las márgenes, así como la degradación de las riberas, ¿no es cierto? Que por ahí es lo primero que nos llama la atención, ver los animales metidos adentro del agua, esto es por ahí a grandes rasgos lo que uno puede ver. Y ahí, pensando en eso, ¿no? Me imagino, porque crean casi siempre un mismo camino, un único camino para pasar, vos decís que tendrían que tratar de modificarse los lugares. Y en realidad en los últimos años las tendencias o las prácticas productivas han ido cambiando un poco de esto del mover los animales de un terreno a otro a tenerlos más bien quietos en un par de cuadros más bien chicos, y estos cuadros tienen asociado o tienen dentro un cuerpo de agua, por lo tanto no es que...